Perfecto, ya está. Pues nada, Enter the Gungeon. No he jugado mi puta vida, simplemente he venido por aquí, he cogido el personaje, me he pillado al marine, la verdad, marine mola, ¿no? Y ya está, simplemente he venido por aquí, he hablado con este tío, me dice, entra, y ya está. Pero bueno, así nos metemos un poco y probamos juegos nuevos, ¿no? Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Sí, vaya, yo, sí. Ah, vaya, easy, easy. Ah, coño, yo he retrasado dándole a ver el amigo otro rato. Y ya está, las cosas en la otra etapa, hacia donde yo esté mirando en ese momento. Olé. Olé. Hombre, eso no se puede equivocar, ¿no? Hombre, eso no se puede equivocar, ¿no? Uff. Easy kill. Excelente. La arma azmorra. La arma azmorra. Pobrecito, o sea, voy a pegar uno a este contra el barril. Ahora lo dejo seco, vaya. Olé. 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 Quizante. Eh... Easy. Easy Me estaría guay Entre tanta mierda ya que se puede romper Ah, mira Esto me sirve como Amigo mío Ahí está, Easy Ay, mía Como falla el Manbala Mira, queda uno ahí Ala, con el Copetinha Easy Vale Ahora tiene mucho Así que no lo use Space, vale Vale XD Le he dado el espacio sin querer Soy subnormal Bueno, da igual No pasa nada Seguramente se encuentra más movida Por ahí Vale Continuemos Madre mía 500.000 de tutorial, eh Este, este Nada, nada Easy Así Te vienes aquí Y ya está Vale No sé por qué Pero me encanta Reventar las cosas estas Aunque no tengan sentido ninguno Para que no se puede Me dieron Me dieron, wey Bueno, pues ya sé Qué pasa Si me dan Me han quitado El casquillo No sé si esto Se puede jugar Un modelo Un modelo Un modelo Cooperativo Más cosas Puerta Vale Sí Es lo que he pensado Madre mía Qué reflejo Papa Sí Hecho de menos Mi casco Mi casco de marina Molaba Ah, y una persona No sé si soy yo mismo Pero hola Quedas Madre mía Tengo menos Heim ¡Yay! Mierda Me confundí el botón Me ha clic derecho ¡Yay! Ahora sí ¡Yay! Siempre me pasa lo mismo Pienso que es el ship Si tiene más de dos armas, mantén pulsada Left Control para reventizar. Vale. Uuuuh. 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 Yo quiero disparar con esto. Este es el principio. Ok. Me ha quedado de arriba. Tiene toda la pinta de ser esto un boss. Pero bueno. Vamos para allá. Habla con el enemigo cuando quiere enfrentarte a tu desafío final. Vox style. Si. Au. Mierda. Eso me ha dado. Coño. Easy. Cara. Ya no tengo botiquín. Si. Le gané wey. Coño. Me ha asustado. La verdad es que eso me ha asustado. No hay más botiquín de mierda. No. No. Me ha pasado el tutorial de mi agro. Jejeje. Jejeje. Y volvemos por encima. Supongo que ya podré irme por ahí. Uuuuh. Ah, sí X de Madre mía Bueno, pues continuamos A ver que Difícil tiene esto El juego tiene su gracia No, eso no lo podemos negar Que no me he enterado de una mierda Mata tu pasado Ya has condenado tu futuro El resto está borrado Eh, tengo una pistola De estas infinito Bueno, pues ahora hay que ir por aquí Ojo en él Me he vuelto a quedar sin gorrito ¿Esto no se puede hacer nada? No, tío No, quería entrar ahí Vaya Nice Y un cofre Olé Adiós El chifle de Ola Ola Vamos a mantenernos con nuestra pistola Esa mejor no tocarlo Que hace pum pum y explota ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Wuuu! ¡Wuuu! Un fantasma con un metralleto Me escojono Nice Me ha asustado Me ha asustado eso La verdadera Tampoco era para tonto Por aquí ya no hay más nada Y ahí Y ahí Por ahí Ah, fácil Facilito Puedo, hoy no desayuno Hoy tengo un hambre Estos son los Ah Ah, muertos, muertos Fácil, fácil Buah, tú Eso tiene pinta de pegarlo a nuestro tío Efectivamente Y me da Tío, estoy putamente ciego Eso sí Ni una Ni un botiquín Ni un nada Vaya A la vez me quiero reservar la última arma para el boss Tiene pinta que la vienes del hilo Vale, vale Vale, vale Fácil Fácil Sigamos rompiendo cosas Algún día encontraré a lo seguro Hay algo ahí Ah, mira esto Ah, vale Estas son las fogotas Esas raras Por si me disparan con algo demasiado amadísimo Está guay el jueguito este Coño Coño Angelitos Esto es por el quesito O sea, por aquí no hay nada Fue con mi puerta O sea, con mi Ah, mira Sí, un cofre Necesita una llave Con esto tampoco, ¿no? Sí Con esto sí Bueno, o sea que se me estoy soltando la mierda esa para abrir el cofre Aquí arriba Mucho disparo, ¿eh? Mucho disparo Vale Vale, boss Queda una sala más por ahí Ha sido muy largo Vale Vale Vaya Lleno Ah, munición Llave Histola de bengalas Así me empano Vale O sea, las moneditas Estas Y ahí Uy Por poco Olé Cofrecito Cofrecito Quien necesita llave A ver si puede reventar la cosa Tiren Bueno, en verdad Pues así, ¿no? Se ve más cómodo Hostia, tú Una paloma asesina Una paloma asesina A la Mamadístima Sí, caviota Solo que ni él Ay, la madre Que lo parió Algún día Se tendrá que quedarse En balas, ¿no? Mierda Me lo comí Mierda Recuerdo Me libré Por poco Vaya Ya vuelto a desaparecer Pollo ¡Sal Bringé Nivel Pollo 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 Cu폰 Kutiputa Kutiputa Pollo Muere Puıyyuiyui Hai la gaviotita Ai Ai Ya siimen Funa y esto es el final esto es una pelota de lanzapelotas de tenis básicamente ah mira, vale, no es el final pero bueno, pero bueno ahí dio santísimo en mi vida no, me revienta ni aquí vale, 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 muchas people, muchas people me confundí el botón otra vez no, 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 no yay 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 Me piensas que me concentro demasiado y se me olvida Blord, jajajaja. Ole, cofresito. Ah, mira, este sí. Basura. Vale. Ya puede salir bien o puede salir mal, básicamente. Jajaja. La verdad es que soy un poco estúpido porque perfectamente puedo tabular e irme al otro lado. Pero bueno. Aló, me quiero curar. Mierda, llega el turno de esos sin querer. Muere pulpo. No, 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 no. Puta vida, me quedé pillado. Vaya. Y si Luz se ha unido al tiroteo. Acabé chingado. Puta vida. Volvamos a empezar. A ver si empezamos desde ahí o empezamos desde... Pues fuck it, ¿no? Estamos sin armas. Vale, pajarito. Me encanta. Easy touch. vale está cortado está cortado no, 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 no ¡Vete! mierda, me la comí como que si toco el color rojo me hace daño, ¿no? vale no, 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 no Se me parió. ¡Ah! Coño. Me asusté. ¡Eh! ¡Muere, muere, no! ¡Easy! ¡No! ¡No, no, no! No, me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero, quita, quita. Vale. Vale. Armadura. Llave. Vamos a comprar una llave. Mierda. Tendría que haber comprado esto. ¿Qué? Sinri quitiate nada más. ¿Qué? Saludio. Parado por tu propio reflejo lento. Puta vida. Bueno. Empezamos de Nーい. No hay que continuar. la madre que me parió venga vamos a intentarlo un par de veces más ella mismo tengo que irme tengo que comer en plan de que escuchéis a mis padres chillando a comer vamos a intentar no perder el casco al menos en la segunda ronda muere puto pájaro ahí está ole vamos a batir un récord muere 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 ping perfecto no pienso tocar eso o sea esto lo puedo saltar vale mina de proximidad esto que es ni idea bueno vámonos vale gente con pistolilla viejo petiña dale las con un escopeto ya se complica un poco más voy a recargar aquí puta hepa La llavecita de Belin. Ay, Dios. No, este no. No, tengo el móvil. El ratón. ¡Mierda! ¿Lo que es? No sé cómo no me ha dado eso. Vale. Salvado por la mesa. No, hemos perdido el ratón. F. ¿Ya? Sí, pero aquí me dio una de moneditas. Vaya. Uff. Qué horrible. Easy. ¡Uh! Corre, corre, corre. No, no. No. Es que no tengo armas. Lo veo. Tengo una nada más. Si no, hombre. Cogería otra seguro. Rompel mierda. Rompel mierda. Rompel mierda. Jey. Jey. Easy. A ver, se me está empezando a dar mejor esto, eh. A ver, se notan más las skills. Pensaba que eso era un bicho y me había asustado, la verdad. ¿Qué cojones? A ver, se lo dejo lejos de fácil. A ver, 66 moneditas. Vale. Mercaderes. Mochila. Vamos. Llave. Almadura. Mochila. Más capacidad de objetos. Jey. Caída sonridente. Vale. Ahora. No, 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 no. Easy. Por aquí abajo. De ahí. Aquí arriba ya está todo explorado o no. No, no sé. Ahí están mis panas muertos. Yo creo que si lo jugase con gente estaría hasta más divertido. Más difícil. Ah, mira, aquí está el boss. Lo hacemos aquí. Vamos a intentar explorarlo todo, ¿no? Me decía de las veces que menos malos te he mandado el bocachanclismo. Venga. Joder. Vamos. Por bocachanclismo. No, me pasó este boss y corto. Y lo subo a YouTube. ¡Holo! Loto Laster. Pues ya estaría, ¿no? Vamos para acá. El reinón. Ríbala. No, me moriré. Está guay. Jajajaja. Bueno, pues ya estaría, ¿qué hemos perdido? Pues ya está. Nos vemos otro día. ¡Salud! No. Gracias por ver el video.